Bueno, os doy las gracias a todos porque yo esto nunca lo esperaba. Pues bien, el señor alcalde ha echado aquí y lo ha dicho muchas cosas que son verdades y hemos trabajado juntos muchas veces, pero yo no puedo meterme en tanto. Yo nada más voy a decirles esto. Señor alcalde, autoridades y mis vecinos, yo llevo 60 años viviendo en esta zona. Siempre luché, trabajé por la convivencia y el bienestar del vecino. Antes y después de ser de la asociación presidente, luché por un barrio mejor y por un complejo deportivo. Y gracias a Dios, los hombres y tenemos ese complejo. Yo única, perdonadme, es que me he emocionado. Yo nunca trabajé con ningún interés para darme este galardón. Y por eso repito, gracias señor alcalde y a los vecinos de mi barrio y a toda mi querida vida. Gracias de corazón.